Hola gente de la comunidad, hoy vamos a desbloquear un celular marca TCL, el modelo es el A501DL para poderlo desbloquear me refiero a quitarle el pin, contraseña o patrón que se ha olvidado bueno, para hacerlo el teléfono debe de estar 100% apagado y vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen enseguida vamos a presionar el botón de encendido, sin soltar cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen listo, aquí ya podemos soltar también el botón nos va a aparecer este pequeño menú, con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido listo gente, ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Caché Partición y tocamos botón de encendido ahora bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido listo gente, aquí ya hemos terminado de quitar bloqueos aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido listo gente, si les puede utilizar mi video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima